Hola amigos, bienvenidos al aula virtual de UNIGNOVA. En esta ocasión vamos a resolver el curso de aritmética de quinto de secundaria, el tema de expresión decimal de una fracción. Bien, tenemos aquí cuatro problemas propuestos. Vamos a empezar a ver con el problema número uno. Perdón, con el número dos. Nos dice expresar en forma decimal la siguiente fracción y de como respuesta el producto de las cifras de la parte entera. Ahora, cuando tenemos una fracción, siempre hay que recordar que puede darse dos casos. Uno en que su resultado puede salir un número entero y el otro que sea un número decimal. Pero aquí también hay algo, digamos que, fíjate, es un número dividido entre 100, ¿sí o no? 100, 1000, 10.000 son potencias de 10. ¿Y qué pasa cuando tenemos un número dividido sobre una potencia de 10? Ah, ya, simplemente colocamos el número y la coma lo hacemos correr tantas veces como el número de ceros que indica. Bien, entonces vamos a dividir esto. ¿Cómo es 100? Si en el acuerdo sabes bien que tiene dos ceros, ¿sí o no? Copiamos el mismo número en el del numerador, o sea, 98, 2, 1, 5. Y ahora, fíjate, 100 tiene dos ceros. Entonces la coma lo hacemos correr dos lugares desde la derecha. O sea, viene acá, 1, 2. Acá colocamos la coma, ¿sí? Y fíjate, el número que resulta de esa fracción sería 982, 15, ¿sí o no? ¿Qué nos pide la pregunta? Dar como respuesta el producto de las cifras de la parte entera. Ah, ya. Entonces, producto, vamos a poner acá. De la parte entera sería 9 por 8 por 2. Eso sería 144. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el problema 5 dice, expresar en forma decimal la siguiente fracción y de como respuesta la suma de cifras de la parte decimal. Ah, ya. Ahora, como hicimos en el problema anterior, colocamos el mismo número. Un poco más separado lo vamos a poner. Y ahora, fíjate en el denominador. 1000 es una potencia de 10, ¿sí o no? ¿Cuántos ceros tiene? Tres ceros. Por tanto, cogemos la coma, tres lugares, desde la derecha. A ver, 1, 2 y 3. Acá viene la coma. Oh, pero ¿qué pasó? La coma ya se salió del número. Si la coma se sale del número, simplemente la llenamos con ceros. ¿De acuerdo? Y ese sería el número que resulta de esta fracción. 0.829. ¿Y qué nos dice? Dar como respuesta la suma de cifras de la parte decimal. La parte decimal es esta de aquí, ¿sí o no? Lo que está a la derecha de la coma. Por lo tanto, la suma sería 8 más 2 más 9, ¿sí o no? ¿Y eso cuánto sería? 8 más 2, 10 más 9, 19. ¿Sí? Bien. Ahora el problema 8 nos dice, resolver y colocar verdadero o falso según corresponda. Ah, ya tenemos aquí tres igualdades que dicen que tal vez sea verdadero o tal vez falso. Vamos a ver. El primer número nos dice que es 527 sobre 10. Y eso nos dice que es igual a 5.27. Vamos a ver si eso es correcto. Por acá vamos a resolverlo. 527 sobre 10. Cuando lo dividimos entre una potencia de 10, colocamos el mismo número. Y ahora cogemos la coma. 10 tiene un 0, sino la coma lo cogemos desde la izquierda un espacio. Entonces, o sea, 1 por acá. ¿Qué significa? Que 527 sobre 10 es igual a 52,7. Pero aquí nos dice que es igual a 5.27. Por tanto, la primera proposición es falsa. ¿Sí? Bien. La segunda dice 231 sobre 1000. A ver, como estamos dividiendo en una potencia de 10, colocamos el mismo número. Y acá 1000 tiene 3 ceros, ¿sí o no? Cogemos tres lugares desde la derecha. 1, 2 y 3. O sea, la coma viene acá. Y si se sale del número, lo rellenamos con 0. O sea, el número 231 sobre 1000 es 0.231. ¿Concuerdas? No es lo mismo. Por tanto, la segunda proposición es verdadera. ¿Sí? Bien. Ahora, la tercera dice 957 sobre 100. Vamos a colocarlo por acá. 957 sobre 100. Dividimos entre una potencia de 10, entonces colocamos el mismo número. 100 tiene dos ceros, cogemos dos espacios. 1, 2. Acá viene la coma. Entonces, 957 sobre 100 es 9.57, ¿sí o no? Acá que tenemos 9. 9.0.957. Por tanto, esto es falso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en tu pregunta 8? Sería falso, verdadero y falso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la pregunta 11 dice. Dice 8493 sobre 100. Sobre 1000, perdón. Es un numeral de esta forma, ¿sí o no? A, B, C, D. Nos piden calcular el valor de A por C más B por D. Bueno, entonces vamos a evaluar esta fracción. 8493 sobre 1000. Como estamos dividiendo una potencia de 10, colocamos el mismo número. 8493. 1000 tiene tres ceros. Por tanto, cogemos tres lugares. 1, 2 y 3. Acá viene la coma. O sea, esta fracción resulta 8.493. Pero por dato nos decía que esa fracción es A, B, C, D numeral. Ah, ya. De frente, entonces, el valor de A sería 8. El valor de B es 4. C vale 9. Y D vale 13. ¿Qué nos piden a nosotros? A por C más B por D. Por lo tanto, A por C más B por D. ¿A qué sería igual? A por C. 8 por 9, 72. Más B por C. B por D. 4 por 3, 12. O sea, esto nos va a resultar 72 más 12, 84. Esa es la respuesta en la pregunta 11. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.